Música Esa lucha ya pasó Destructor, 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 destructor Otra, otra, otra Ya los que siguen, los que siguen ¡Besos! 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 ¡Han de dormir juntos! ¡Quítate, Peter! ¡Nudos! 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 ¡Échale reliquia! ¡Nudos! ¡Luchen en este lado, culeros! ¡Acá también pagamos! ¡Pero querían primera fila! ¡Destructor! 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 ¡Sómele, Peter! ¡Alma, alma, 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 alma! ¡Sómele, Peter! ¡Ya lo desfiguraste! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Se está riendo! ¡Destructor! ¡Destructor! ¡Quítale la máscara! ¡Otra! 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 ¡Dice que siente rico! ¡Vamos, rudos! ¡Esos son los rudos! ¡Mita madre! ¡Otra! 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 ¡Otra ¡Esta es duro, duro! ¡Vamos a proteger el rey, culero! ¡Vamos! ¡Rodet, roh! ¡Rodet, roh! ¡Rodet, roh! ¡Rodet, roh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí ganó el mundo! ¡Vamos! 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 ¡iffame duro! ¡Gracias!